¿Te la tambien? ¡No, Juara! Ya, ¿lo que estamos con? ¿Qué? ¿Pero lo único que trae a cuatro? ¿Y bueno? ¿Ahorita o un horito? ¿Pero es una ahorita? ¡Tú bien! ¡Hora, macho! ¡Sate con algo como puta de mierda ahora! ¡Eh, eh! ¡Hora! 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 ¡Ya! ¡Bueno! ¡Hora! ¡Hora! ¡Cabale, la concha, tu madre! ¡Hora! ¡Hora! ¡Y la puta estaba así! ¡Hora! 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 ¡Lo que elija tengo! ¡Yo soy yo! ¡Yo soy yo! ¡Yo soy yo! ¡No! ¡Hora! Gracias! ¡No! ¡No!